Lamentablemente eso es así. Hoy llueve y mañana sale el sol, señores. Porque después de tanto... Estar encerrada. De estar encerrada, los colaboradores de Kachi y Yailin, la más viral, se vieron, mi amor, disfrutando y dándolo absolutamente todo en las noches de Miami. Entonces estamos diciendo que ellos pasaron, ¿qué? Un buen día. Una buena noche, como le quieran llamar. Escuchen cómo es que va el asunto. Yailin posteó un video. Este video que ustedes están viendo en pantalla donde se nota que está lista para salir a celebrar. Y aunque nunca lo vemos casi, a ellos como que no se le nota a ellos que están juntos. Ellos siempre están juntos. Yo creo que mira, como que Kachi salió con ella pero no quiso salir en el video porque ahorita como anda con todo el problema ya en República Dominicana. No me pueden ver, que no me vean que estoy en el antro pasándola bien. Pero el chiste es que ahí está Yailin se puso muy pero muy sexy anoche. Ella vea nada más qué vestido traía y qué videos tan sexy son y subió a sus redes sociales. Ellos están felices los dos, felices, emocionados y ñau. Muy bien, buen día, buena noche, lo que sea, pero juntos y en pareja y solucionándose con sus problemas. Oigan, pero... Gracias por ver el video.